En uso de la palabra el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidenta. En el marco de lo recientemente expresado por el Presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Carlos Fernández, aprovechar y hacer algunos elementos que pueden agregar argumentación en el mismo sentido de lo planteado por el diputado. Obviamente venimos al tratamiento de este tema con el objeto de otorgar este beneficio extraordinario a las y los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, sabiendo que es un tema que todavía y por mucho tiempo va a seguir despertando sensibilidades y posiciones probablemente distintas en el interior de este recinto en lo que tiene que ver a la cuestión de fondo, las responsabilidades, al vínculo con los familiares. Y seguramente en eso, los que estamos aquí probablemente tengamos y seguramente tenemos diferencias. Ahora, no tenemos dudas, como bien planteó el diputado preopinante, en la necesidad de avanzar en este gesto de acompañamiento a las y los familiares de los tripulantes del submarino. Y por eso nos pareció muy pertinente la presentación de este proyecto allá por el 30 de noviembre del año pasado, con la firma del Presidente de la Nación, del Ministro de Defensa, Agustín Rossi, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. También la posibilidad de que se ha incluido en el temario de Extraordinarias y que también agradecer a los Presidentes de los Bloques, al Presidente de la Cámara, la posibilidad de que hoy tengamos esta posibilidad, habiendo en el día de ayer también analizado este tema en las comisiones de Presupuesto y Defensa, llegando a una orden del día, la 357, donde el despacho lo firmamos por unanimidad. Y también quiero decir que no es la primera vez que este Congreso trata o analiza leyes de este tipo que plantean algún beneficio extraordinario y una indemnización reparatoria. Y hubo algunos casos, inclusive recientes, la ley que tiene que ver, la 27.139, que tiene que ver con lo que pasó en la AMIA, la ley 27.179, que remite a lo que pasó en Río Tercero, la ley 26.690, vinculada al atentado contra la Embajada de Israel, más lejos en el tiempo, la ley 24.411 de desaparición forzada. ¿Ya es el tiempo? Bueno. Lo cierto es que todas estas leyes tienen algunos mínimos comunes, Presidenta, le pido autorización de un par de minutos más. Como todas estas leyes de este carácter, tratan de fijar el monto de lo que es el beneficio a recibir, tratan de establecer también que la indemnización tiene un carácter de bien propio, de acuerdo a lo que dice nuestro Código Civil, distinto al sistema que generaría la distribución a partir de que si esto fuese considerado un bien ganancial. Prevé la distribución de los recursos entre los beneficiarios, fija una autoridad de aplicación y establece además que de existir acciones judiciales contra el Estado Nacional fundadas en los mismos hechos, es necesario avanzar para quienes pretendan acogerse al desistimiento de esa acción. Como bien dijo el diputado preopinante, esta propuesta es una propuesta justamente, no es ni obligatoria, ni es bajo ningún punto de vista, ni va a pasar por encima de la voluntad de nadie, es un derecho, no una obligación acogerse, va a ser un acto voluntario por parte de las familias de los tripulantes del ARA San Juan. En eso y cerrando, me parece importante mencionar estos antecedentes y también en general el espíritu de consenso que primó en el Congreso argentino cada vez que se trataron estas leyes. Por ejemplo, la que tiene que ver con la Embajada de Israel, en esta Cámara de Diputados se votó en junio del año 2011 y fue votada por unanimidad con 144 votos afirmativos. La que tiene que ver con la AMIA, se votó aquí en la Cámara de Diputados en abril del 2015, también por unanimidad con 198 votos positivos. La de Río Tercero se votó en esta Cámara en julio del 2014, también se aprobó por unanimidad con 180 votos afirmativos. ¿Qué marca todo esto? Una profunda sensibilidad del Congreso argentino, de la Cámara de Diputados en particular, para poder avanzar con estos necesarios gestos de reparación y de acompañamiento. Y la vocación de los distintos espacios políticos, aún con nuestras diferencias, insisto, en tratar de ponernos de acuerdo en la necesidad de esta reparación. Con este espíritu, Presidenta, ponemos a consideración este tema y esperemos que no sea la excepción y también podamos avanzar en el carácter unánime de la aprobación de esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.